Bueno, acá estamos con Emanuel Samproña, Ema. La verdad que fueron 180 minutos de mucha adrenalina y hoy, yo como le decía al Piti, cuando veía que lo tenían que sacar, vino el gol. Sí, la verdad que fue una serie durísima. Ya veníamos una serie brava también con Fren. Y bueno, con 11 Tigres sabíamos que iba a ser igual, dos partidos duros. Allá por ahí no se vio el juego que nos gusta, pero nos hicimos duros en defensa. Trajimos un empate y sabíamos que acá con nuestra gente y en nuestra cancha lo íbamos a sacar adelante. Bueno, quedan 180 minutos, dos finales. Bueno, le quedan 90 minutos acá en el primer partido, acá en el Porati. Sí, sí, quedan dos partidos más, pero bueno, ya habrá tiempo de pensar en eso. Ahora estamos tranquilos, conseguimos uno de los objetivos que teníamos y ahora sin duda que vamos a ir por todo con el otro. Bueno, Ema, ¿a quién le dedicás este triunfo y este campeonato? Nada, a mi familia, que siempre estuvieron, me apoyaron en esta idea de venir acá después de 10 años. La verdad que no es fácil, se dejan muchas cosas. Pero bueno, la familia siempre al pie del cañón, dedicárselo a mis amigos. Hoy tuve la suerte de volver a jugar con ellos después de tanto tiempo y la verdad que eso es impagable. Es lo mejor que me pudo haber pasado. Bueno, Ema, muchas gracias y suerte para lo que viene. Dale, muchas gracias. Un saludo. Bueno, acá estamos con el DT, el DT campeón del segundo campeonato. Pato, la verdad que fueron 180 minutos de mucha adrenalina. Bueno, ¿cómo viste el equipo? Sí, Quique, como decís vos, 180 minutos muy parejos, donde son dos equipos que por ahí no hay ventaja entre sí, se define por detalle y bueno, creo que hoy a lo largo del partido creo que fuimos los que propusimos un poquito más. Lo que siempre quisimos jugar el partido, en ningún momento quisimos frenar el juego y bueno, el fútbol hoy nos dio la posibilidad de una pelota parada cuando habíamos tenido por ahí alguna otra situación. Y bueno, creo que somos justos merecedores de este segundo torneo. Pato, en un momento cuando lo viste renguear a Casay, ¿pensaste en sacarlo? Sí, sí, por ahí siempre lo consultamos con ellos, porque mejor que el jugador, no sabe nadie cómo está. Y bueno, la consulta es porque no podemos regalar nada, el que no está al 100% por ahí no puede estar dentro del campo de juego. Entonces, le pregunto a Pitti, pero me da el ok y bueno, seguimos para adelante. Bueno, Pato, quedan 180 minutos, dos finales, donde los primeros 90 la van a tener que resolver acá en el Porati. Sí, sí, ahora nos toca jugar al revés. Y bueno, pero en cualquier cancha nosotros jugamos de la misma manera, como creo que también lo hacen Cetigre. Así que bueno, va a ser difícil porque ya nos conocemos demasiado después de todo el partido, luego del torneo. Y bueno, trabajaremos y a partir de ahora ya pensando en cómo vamos a plantear lo que se viene para tratar de hacerlo mejor. Bueno, felicitaciones. ¿Y a quién le dedicás este triunfo? Yo, sin ninguna duda, a mi familia, a mi hijo, a mi hijo Mateo, a Luna, a mi señora, a Lali, que son los que me apoyan y por ahí bancan cuando uno llega y las cosas no salen y no puede cambiar la cara cuando llega a la casa. Y bueno, para ellos, para la familia de los jugadores, que siempre apoyando en todas las decisiones que tomamos, entrenar un día más o entrenar en otro horario y se los sacamos de sus casas, bueno, es para ellos, para la gente de Atlético, que siempre nos acompaña y se siente identificada con este equipo. Y bueno, y en especial para mis jugadores. Me pone muy contento que esto hoy se les haya dado. Bueno, Pato, ¿hay Pato para rato o queda muy poco? Quedando partido lindo, pensamos en eso. El desgaste es grande y, como digo siempre, cuando terminemos, después pensamos y lo que sea mejor para el club y para todos, lo vamos a hacer. Bueno, Pato, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, acá estamos Martín, con Martín Tempesti. Buenas tardes, Martín. La verdad que fueron 180 minutos de mucha adrenalina. ¿Cómo te sentiste vos hoy en los últimos 90 minutos que se jugaron en el Parati? Bueno, de todo, buenas tardes. Sí, como decís vos, fueron 180 minutos muy duros, de mucha intensidad. Creo que nos enfrentamos, sin duda, los dos mejores equipos del año, ¿no? Dos equipos, como dije en la autoridad, con mucha jerarquía, con mucho oficio. Sabíamos que iba a ser muy parejo, que se iba a definir, ¿no?, por algún detalle. La realidad es que está muy difícil para jugar en la cancha y, bueno, por suerte tuvimos la gracia, ¿no?, de que entró esa pelota y, bueno, en lo particular, contento, ¿no?, a esta altura de mi vida, ¿no?, para jugar una final, poder ganarla y tener la posibilidad de dentro de 15 días volver a jugar otra final. Me hace sentir bien. La verdad que terminé estenuado, ¿no?, pero bueno, todos los compañeros han sido un desgaste terrible, no solamente yo. Y, como te digo, contentos, queremos disfrutar, descansar un poquito y tratar de prepararnos, ¿no?, para lo que viene, que era lo que buscábamos. Quedan 180 minutos, donde el 90 lo tienen que resolver acá en el primer partido. Sí, pero igual va a ser, yo creo que va a ser como esto, ¿no? Con se tira va a tener una baja, nosotros vamos a tener otra porque creo que Gonzalo llegó a la quinta amarilla. Ellos sufrieron la expulsión del número 5, un chico muy joven, pero que tiene, la verdad, mucho futuro, que juega muy bien. Así que, bueno, veremos qué es lo que armamos y batallaremos. Seremos conscientes, ¿no?, de que son partidos de 180 minutos, perdón, ¿no?, como fue esta serie. Y, como dije el otro día, que le toque ganar seguramente lo tendrá merecido, porque no tengo duda que se enfrentaron los dos mejores equipos. Hoy nos tocó a nosotros, esperemos que nos toque de vuelta, ¿no?, pero, como te digo, va a ser una serie muy pareja. Bueno, ¿a quién le dedicás este triunfo? No, sin duda, ¿no?, a la familia, a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos, a mis hermanos, que los tengo lejos, toda la gente de Atlético, ¿no?, que estos 8 o 10 años, desde casi más o menos que está Mauricio, nos acompaña siempre. Creo que sí tenemos la suerte de pelear arriba todos los años, porque también tenemos el apoyo de la gente, de los dirigentes, somos un grupo muy unido. Y, bueno, contentos, disfrutaremos, como te digo, hoy y ya en la semana trataremos de pensar en lo que viene. Bueno, muchas gracias. Paso Martín Tempestis. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos.